A veces quisiera hacerte entender que estás equivocada Me das la espalda y no me escuchas, ya no te importa nada Y no sé por qué aquí sigo Y no sé por qué, insisto Aparte de herirnos y ofendernos sin motivos, también te amaba Es inútil que te explique, siempre haces lo que te da la gana Y no sé por qué aquí sigo Y no sé por qué, insisto Ya siento tu aliento, tus miedos que volverán Pidiendo mi pecho, mis besos Porque al final me extrañarás Te arrepentirás Me compararás Con ese que hoy ocupa mi lugar Me dejarás Me dejarás Cuando te acariciar Y no sé por qué Aquí sigo Y no sé por qué, insisto Lo siento Lo siento Con ese que hoy ocupa mi lugar Con ese que hoy ocupa mi lugar Pidiendo Pidiendo Mi pecho Mis besos Mis besos Porque al final Me extrañarás Te arrepentirás Te arrepentirás Te arrepentirás